Un pasado que me duele, porque en mi si hubo amor En ti solo fue ilusión, que rompió mi corazón Aquí está, Diego Zoya, a su boca con piedra Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Ya verás, ya verás, todo pagarás Todos tus engaños pagarás Tú hiciste conmigo lo que quisiste No te importó cuánto te amaba Jugaste con juego y te quemaste Ahora sufrirás como yo sufrí Tú pagarás, pagarás Todo el daño que me has hecho Tus mentiras, tus traiciones vas a pagar Y ahora harás siempre tu traición Oja, tu piedra Pa' que te mueva, te mueva, te mueva Ya verás, ya verás, todo pagarás Todos tus engaños pagarás Todos tus engaños pagarás Tú hiciste conmigo lo que quisiste No te importó cuánto te amaba Jugaste con juego y te quemaste Ahora sufrirás, tú pagarás Ahora sufrirás como yo sufrí Tú pagarás, pagarás Todo el daño que me harás Todo el daño que me has hecho Tus mentiras, tus traiciones vas a pagar Llorarás Llorarás siempre tu traición No sabes cuánto me duele Al saber que nuestro amor es parte del pasado Y tú pagarás Y tú pagarás, pagarás Todo el daño que me has hecho Tus mentiras, tus traiciones vas a pagar Llorarás Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho Son de todo el daño que me has hecho